...en las salas, ¿vale? En las salas somos de 30. Como somos 60, vamos a intentar movernos ordenadamente. Ahora vamos a hacer aquí como una primera introducción, ¿vale? Y luego lo que os voy a pedir es que os dividáis en tres grupos, igual que habéis hecho el resto de los días, para hacer una dinámica muy sencilla en estas tres salas, ¿vale? Y en esta y en las dos contiguas, que os mováis por estas, pero así como ordenadamente, ¿vale? Bueno, hoy era un paseo de flores, ¿no? Empezaba por esto, para ya venir con las flores vuestras, ¿vale? Era como empezar así la mañana. Bueno, hoy es una mañana en la que vamos a hablar de botánica también, sabéis que tenemos una segunda parte, que luego en su momento ya se os irá presentando, en la que nos vamos a acercar a las flores o a las plantas desde a los vegetales también, desde otro lugar, ¿vale? Desde el hacer, porque yo creo que ya a lo largo del curso habéis visto que tanto para Ana como para mí hay una parte importante en la educación de museos, que no solamente el contemplar, sino el hacer, el aprender o el experimentar. Hacer para aprender, ¿vale? Entonces, para que sea más fácil, yo he elegido estas tres salas, que tenemos mucho verde, ¿no? Mucha recitación, y poder empezar con la parte de obra, ¿vale? Bueno, de obra y también pensando en otra idea o en otro contenido de la resalte podríamos trabajar en estas salas, que sería el tema de los sentidos. Muy sencillo. Por eso he elegido estas obras, que son de Bruegel y del viejo, y que tienen que ver con los sentidos, ¿no? En la representación de los sentidos, ¿vale? Como es el oído, el olfato, que nos vamos a centrar en él, el tacto, ¿no? Pues aquí está lleno de distintos materiales, el gusto y la vista. Bueno, yo os voy a pedir que hoy trabajemos con el olfato, con la vista a veces y... Sí, quizá con el tacto... Bueno, vamos a ir bien. ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado? Este es el... En el ruido que vamos a ver, como miramos mucho, digo, me bajo el cachorro este y así os lo puedo ir como ampliando. ¿Vale? En esta serie, quería también que os fijarais en otro elemento que me parecía importante y que está atravesando nuestro curso, que es la idea de colaboración. Y por eso también era la selección de estas obras. Estas cinco obras están hechas a través de la colaboración, del trabajo compartido de dos artistas. Bruebe del Viejo y Rubens. ¿Dónde diríais que está el trabajo de Bruebe y dónde el de Rubens? Levantáis la mano, porque así no va a ser un... Rubens, las figuras. Y Bruebe la he hecho la otra parte. Vale. Otra idea que me parecía también interesante para incorporar, porque luego vamos a ver bodegones de claretitas, que ya lo habéis visto antes, era la idea del aprendizaje también. ¿De dónde partimos o de dónde parten algunos artistas en su aprendizaje? En el caso de Bruebe, hay un elemento muy importante, fijaros también, la minuciosidad de las obras, ¿no?, de, bueno, del trabajo. Él aprendió, entre otras personas de su abuela, que era miniaturista. Entonces, no solamente por el hecho de la miniatura, sino también por el hecho de el aprendizaje a partir de una mujer. Y que veamos también dónde se... Dónde se... Dónde residían o dónde quedaban reducidos los trabajos artísticos de mujeres. En el caso de la obra de Bruebe, la miniatura. En el caso de Clara Fijas, ¿qué vamos a ver ahora? El bodegón. También como esos géneros o esos lugares menores o de menor importancia en los que las mujeres se podían desarrollar su trabajo. En este, veis la cantidad, la variedad de vegetación, de flores que hay. Sabemos que Bruebe una de las cosas que hacía era viajar buscando esos entornos vegetales o buscando las platas de temporada, con la idea de representarlas de la manera más fiel o más ajustada a la realidad. Estas son algunas otras obras que hay en la colección. La oferta a Flora, por ejemplo, donde podéis ver también toda la parte de la meditación. O este, que lo vais a ver en la exposición de Lázquez, por ejemplo, vais a encontrar este bodegón. Es un bodegón de Lázquez del Zámer. Y no solamente para que veáis también la parte del jarrón, de la vegetación, de las flores. Tenemos aquí también las alcachofas que van a aparecer en algún otro bodegón. ¿Por qué pensáis que aparecen, o qué pensáis que tienen que ver las alcachofas? ¿O por qué de repente aparecen alcachofas en los bodegones? Es un bodegón de Lázquez del Zámer. Y entonces era una manera también de demostrar posición social. No solamente los vidrios o los cacharros que vais a ver, sino también qué alimentos había en tu casa. Aunque es un vegetal, es del Mediterráneo, pero en Planes o en Holanda, pues era considerado algo exótico. Luego ya se normaliza y ya está. Pero este, fíjateos también cuando lo veáis en sala, en la composición, sobre todo en el fondo, como ha ido organizando los elementos o las cerezas que veis aquí, con un espacio bastante abstracto. Parece que ha ido como ideando, conceptualizando lo que quería componer, pero no parece que responda lo mejor a un espacio real ni a un bodegón construido al mismo tiempo. Bueno, fijaros en los reflejos. El reflejo sería otro de los lugares a los que yo os voy a remitir también. Vale, estos los vamos a ver ahora que están en la sala siguiente, cuando nos vayamos moviendo. Pero os voy a remitir a que los veáis de manera individual. Por eso me he traído la tablet, porque así en esta sala que es más grande empezamos y luego ya os movéis. Este es el de Clara Peters, por aquí no lo veis, pero lo vais a ver ahora en vivo y en directo porque está en la sala de al lado. Esto es solo para que tengáis la referencia. Hay cuatro bodegones de Clara Peters, yo os he elegido el de las flores, pero vais a ver los otros tres que hay. Están ahí juntos y en este caso os tenéis, yo creo que veis claramente, la diversidad de flores igualmente. Y hay otra serie de elementos que también es importante que os vayáis fijando en qué otros elementos aparecen en estos bodegones. Aquí tenéis frutos secos y unos pasteles, unos pretzels y creo que son pasas, o higos, una serie de dulces que a mí me parece interesante también por la idea de tener el fruto y digamos procesado, como digamos diferentes fases también. A veces esos frutos secos nos están hablando también de la temporada, de una temporada en la que no tienes esa fruta fresca, pero tienes este otro fruto. En esta y en el bodegón con pescado, quiero que os fijéis en dos cosas también importantes. Hablábamos de las mujeres, de las mujeres pintoras, aquí en nuestro museo siempre tenemos como esa etiqueta, es el Museo del Prado, lo habéis oído miles de veces, el Museo del Prado no tiene mujeres expuestas, no expone a sus mujeres, están en los almacenes, etc. ¿Os suena haber oído eso? Sí, sí, sí. A ver, ahora mismo hay siete obras de mujeres, de artistas, expuestas en el museo. Los cuatro bodegones de Clara Peters, las tres obras de Sofonis Van y Sola, no ocho entonces, y una obra de Argenicia y el Tireski, ¿vale? Lo teníais también en las imágenes que os pasamos el primer día, el nacimiento de San Juan Rodríguez. Esas son las que están expuestas. ¿Hay más mujeres en el almacén? Sí, claro que hay más mujeres en el almacén. A veces han estado expuestas, por ejemplo, 19, ya es pintura de 19, sobre todo lo que hay, pero también hay que entender que es muy difícil encontrar en el mercado ahora obra del siglo de mujeres del siglo XVII o del siglo XVI y acceder a ellas también, ¿no? Porque al final, bueno, pues se van revalorizando. O sea, no es una excusa, es simplemente que las colecciones son fruto de unos criterios de colección que responden, pues eso, a quien ha generado las colecciones, y en este caso sabéis que en su mayor parte son colecciones reales. Bueno, pues hay una serie de criterios. Hay más pintura flamenca o hay más pintura italiana en un momento dado y, pues, afortunadamente, Sofonisla estuvo por aquí y hay obra suña también. Bueno, Clara Peters. Era difícil para ellas no solamente trabajar y generar su propia, digamos, su propio lenguaje o su propia manera de incorporarse a esta profesión. Y al final, el bodegón o la pintura de flores o, más adelante, en el XIX, los espacios domésticos, digamos, son lugares en los que las mujeres van a encontrar esos espacios de libertad y de poder representar y de poder pintar. Clara Peters es una bodegonista excepcional y en su momento es reconocida como una gran bodegonista y se le encargan muchísimas obras, produce bastante obra, pero fijaros que aún les cuesta, por ejemplo, firmar sus obras que aparezcan firmadas. Ella es bastante lista y hace dos cosas. En alguno de ellos dais saber que hay unos cuchillos y en el mango del cuchillo aparece el nombre, pone Clara Peters, porque sabemos que los cuchillos eran un objeto también muy especial en los hogares. No había muchos cuchillos, no había cuchillos como ahora. A lo mejor tenían el juego de cubiertos y cuando se casaban o cuando se iban, se independizaban, las personas se llevaban su cuchillo. Entonces está el nombre porque era de su propiedad. Entonces lo colocan en el bodegón y es la manera en la que aparece su nombre. Y luego Clara hace una cosa más que alguna y algunos seguramente sabéis, si es que se incorpora, se introduce en los bodegones, en un gesto también o con un gesto de querer reivindicar su posición como artista. En esta la vais a encontrar, en esta jara de pente, vais a encontrar su cara reflejada. Ella se hace como minicaritas, no sé si las fijáis a ver, lo vais a ver mejor allí en el cuadro, pero os fijáis que hay como unas pequeñas caras aquí reflejadas en la jara de pente. Y en el otro bodegón, que no vais a llegar porque está un poquito más alto, hace lo mismo. En la capa de uno de los cacharros se autorretrata. Entonces yo creo que es interesante por esa idea de incorporarse ella misma, de buscar este lugar de importancia y al mismo tiempo nos está hablando de los espacios, del espacio del espectador, del espacio desde el que miramos, etc. Entonces, bueno, este es un descubrimiento que nos apasiona a las dos. Es Rebeca Luis Lau, es una creadora británica que trabaja con esta materia, trabaja con las flores, con todo un proceso de secado y de criogenización de las flores para construir estos paisajes o estas instalaciones en las que tú puedes ser parte de la obra y entrar. Entonces, para que veáis maneras también de trabajar con estos elementos que nos ocupan hoy en la creación contemporánea y en este tipo de instalaciones. Rebeca Luis Lau, luego nosotros vamos a dar las referencias. Interesante, es que ella va buscando el tipo de flor que necesita, dónde se dan esas flores, las encargas. O sea, es importante también todo ese proceso para conseguir las flores que ella quiere para la instalación. Y os he traído otra, que esta es mucho más próxima, Carmen Batrón-Eiden. Ella ha sido, yo creo que está jubilada ya, Carmen. Sí, yo creo que sí. Profesora de la Facultad de Bellas Ángeles, de Ana también. Y es otro ejemplo para que veáis una manera también de incorporar esto que nos apasiona, que son las flores o las plantas. Ella hace lo mismo, ella la asustiva y luego hace la composición de los bodegones y hace fotografía digital. Y os iba a traer, hace muy poquito he estado también en el Jardín Botánico, que ha habido una exposición de Juan Colisao, que es un artista británico también. Y él también utiliza las plantas para generar estos bodegones y luego trabajo bien desde la escultura, desde la instalación o la pintura. Entonces también traeros esto simplemente es para que no nos quedemos en lo que estamos viendo, en la parte de creación o de pintura antigua, sino que exploréis también qué está ocurriendo en el hoy, qué están haciendo los artistas. Ya no se filta, ya no se trabaja con las flores, no se habla de los sentidos. Pues a lo mejor es un lugar también desde el que podéis explorar. ¿Vale? Yo os propongo una dinámica para hacer en estas tres salas. ¿Vale? Vais, por aquí tenéis las que hemos dicho de Bruegel, tenéis ahí otros bodegones también y los de Clara Peters. Entonces la propuesta es la siguiente y a los comunes. ¿Cómo se muestra? Llevo todo el día oíendo a los dos. A ver, os he preparado. Tenéis que hacer tres minutos. Bueno, hay como varios bodegones que vais a encontrar en las siguientes salas. Bueno, tenéis varias, ¿vale? De los que están en estas tres salas. Seis esto. Seis este. Ahí otra serie de elementos para que también vayáis prestando atención. Otro por aquí. Y, claro, ¿vale? Por ahí otro grupo. Ahora os distribuye si hacéis como, yo creo que 20-20. ¿Vale? Ahí. Os empiego. A ver, esperad, esperad. A cada grupo os doy una bolsita que tiene 10 cajitas. ¿Vale? Tenéis 10 olores. Y entonces lo que quiero es que asociéis olores con las obras que tenéis. Entonces, iros a ver las obras, primero analizáis las obras y luego sobre las fotocopias que tenéis en el de los bodegones, me hace falta que trabajéis todos. Si queréis elegir uno o dos, yo os he dado varios. Y lo que quiero es que asociéis estos olores, no todos, como queráis, a las obras que tenéis. Gracias. El catálogo de Clara Peters, como habéis visto la obra, es el que hay en detalle, están las radiografías. Y, bueno, se hizo una exposición temporal a unos años. Luego, este es una exposición que hemos tenido hace muy poquito, que es la obra La Fuerza de la Gracia, que es de la Escuela de Bané. Y hay una parte que a mí me gusta especialmente, es el último artículo, para que lo veáis ahora también, que es de Eduardo Garba, que es un colaborador del museo. Él es jardinero, que me parece maravilloso tener en el Museo del Plata la colaboración de un jardinero. Él ha identificado muchísimas, muchísimas de las plantas que aparecen en la Junta de la Gracia. No está bien, las plantas, cómo están dibujadas y la foto de la planta. Esta praderita que hay aquí está llena de vegetación. Bueno, lo vais a ver, ¿vale? Y este es puro fetichismo mío, que me gusta mucho y para que lo veáis, es de una exposición que hubo en la Biblioteca Nacional de Viena y son las láminas de botánica. Y lo que quería que entiéramos con esto también es esa unión que hay entre el arte y la ciencia. O sea, estas láminas, para nosotros son una, yo creo que estaréis conmigo, son una auténtica belleza. Se hacen con un objetivo científico, de clasificar, recoger, pero bueno, entonces, bueno, para que le echéis un ojo también. Y por otro lado, muchas veces pensamos que unos artistas inventan, crean, ellos tienen todo ese material, ellos beben, de esas ilustraciones, de los grabados, ¿no? Es una manera también de ir a la realidad, ¿no? De las plantas. Bueno, ¿qué tal lo de los olores? Bien. Bueno, lo he visto que es una dinámica súper sencilla y si habéis hecho el cálculo, el color tiene que costar 30 céntimos, no sé. O sea, que es una cosa muy barata, también que veáis que en el aula se pueden hacer cosas con muy poco dinero. O sea, son esos militarritos, algodones con esencia y unas imágenes para trabajar en los grabados. Seguro que se os van a ocurrir miles de cosas a vosotros partiendo de estas obras, ¿no? De poder trabajar los sentidos con ellas. Entonces, bueno, pues, pensad volar nuestra imaginación. ¿Había alguna trampa? Claro que sí. No iban a ser todos flores. Había algún olor trampa, pero bueno. ¿Quién quiere...? ¿Alguien ha asociado el olor uno a algo? No, 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 no. ¿Por qué? Sí, era bien, claro. Pero bueno, era olor a barbacú. Sí, era olor a barbacú. Sí, era olor a barbacú. No, 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 no. No, 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 no. Vale, sí, era como comerse una burbacú. No, 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 no. No, 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 no. El olor dos. ¿Dónde lo tenéis? El dos. ¿Alguien ha utilizado el dos? Sí, 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 no. Vale, el dos era madre selva. Igual también está muy concentrado en ello. Y son fuertes. El olor tres. ¿Habéis identificado el olor? Sí, tú lo decís. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo habéis intentado. Y vale. El tres. Sí, sí. Muy bien. Vale. El trece a dos. Sí, sí. Vale. El cuatro. Avellanas. 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 Con el entero de tres. Avellanas no está dado. Sí, sí, sí. Vale. El cinco también habéis identificado seguro. Sí, sí. IPv0. Es como lo que no habeis puesto ahí en el true. Era al humor. El seis. Ayúdame. Seis también a los. Ángel. Sí. Sí. Y ese le habéis asociado algo vainilla a Chile. Era vainilla. Y el ocho, manzanilla no a mi. Y el nueve, le habéis asociado a nueve. Muy bien. Y el diez. ¿El diez? Habéis asociado el diez al uno. A la última, era una hora. 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 Rффxxx. Abjamenta, uruca, y para ti. Aun, rafxx. No. En elเดится. ¡Gracias!